Música Desde hoy, en otro olvido mis ojos En mirar, chatarruado a la cara Tienes algo que a cada poquito Que a mi mente, más que mi alma se para ¿Por qué? Si no quisiera quererte Antes que una momenta rebelión Y si mi vida me gana tu fuerte Mi camino será un semente mal Y va a extrañar En tu inconsciencia de esta forma Tadar sin lugar De ver a diario como en casa La basura Si mi corazón Mi mujer te doy En la fe, te doy mi felicidad Y me llevaré La dignidad de no caer más en tu reo Tadaré de todo Con mi interior Nuevos sentideros Y lloraré Hasta encontrar Que en un día Ya no te puedes salvar de mi mar No te puedes salvar de mi mar No te puedes salvar de mi mar Con mi inconsciencia de esta forma No te puedes salvar de mi mar 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 Y lloraré No te puedes salvar de mi mar No te puedes salvar de mi mar No te puedes salvar de mi mar Y yo nadé hasta comprar Que tu hija no te vuelva a recorriar